Santo, oh Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso del universo, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra, es el Dios de su gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna al cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna al cielo, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra, 직 hilos y la tierra, es el Dios poderoso del universo, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra,